Siempre estamos contigo, siempre pensando en ti, tierras altas vivir. La voz del pueblo. Muy buenos días, tengan todos un bienvenido a la sesión número 186 del Consejo Municipal de Tierras Altas. El día de hoy vamos a estar presidiendo esta sesión debido a que el presidente y vicepresidente de este consejo ambos se encuentran en misiones oficiales, trabajando el día de hoy por proyectos y buscando nuevos proyectos y reuniéndose con diferentes autoridades para atraer beneficios a nuestro distrito. Así que hoy presido como presidenta ad hoc en este consejo y le damos el pase a la secretaria. Buenos días a todos, sean bienvenidos. Honorable concejal Chavarría Alexander. Honorable concejal Espinoza Franklin. Honorable concejal Escanos Juan Carlos. Honorable concejal Santa María Enoch. Presente. Honorable concejal Santa María Yadira. Hay coro reglamentario, señor presidente y señores concejales. Seguimos con el siguiente punto. Lectura de correspondencias. Volcán, primero de febrero de 2023. Consejo Municipal, Tierras Altas. Respetados señores, les deseo éxito y bendiciones en sus delicadas funciones. El motivo a la presente es para informarle que mi suplente, la señora Celsa Ríos, con su identidad personal número, me reemplazará el día de hoy en el Consejo Municipal. Sin más, se despide, honorable representante Juan Carlos Lescano, con regimiento de Volcán. Nueva California, 31 de enero del 2023. Señores, Consejo Municipal de Tierras Altas en su despacho. Estimados concejales, por medio de la presente recibo un cordial y respetuoso saludo de parte del honorable representante Alexander Chavarría. La misma tiene como objetivo hacer de su conocimiento que el honorable suplente Rosalba Hartman está debidamente autorizada para reemplazarme en la sesión del 1 de febrero del 2023 en nombre de la Junta Comunal de Nueva California, por encontrarme realizando funciones en la ciudad de Panamá. Me despido atentamente, honorable representante Alexander Chavarría, Junta Comunal de Nueva California. Nueva California, 31 de enero del 2023. Señores, Consejo Municipal de Tierras Altas en su despacho. Estimados concejales, por este medio a la presente reciban un cordial saludo y respetuoso saludo de parte del honorable representante Alexander Chavarría. La misma tiene como objetivo hacer de su conocimiento que el honorable concejal Enox Santa María está facultado para reemplazarme y llevar a cabo la sesión del día 1 de febrero del 2023 por encontrarme realizando funciones en la ciudad de Panamá. Me despido atentamente, honorable representante Chavarría, Junta Comunal de Nueva California. Volcán 31 de enero del 2023, honorable representante Alexander Chavarría, presidente del Consejo Municipal Tierras Altas en su despacho. Respetado presidente, sean mis primeras palabras para extenderle un cordial saludo y deseo de éxito en sus funciones. Por medio de la presente deseamos solicitarle al Salón Municipal el día viernes 3 de febrero del presente año a las 9 am para realizar una mesa de trabajo en conjunto con las autoridades pertinentes para tocar temas relacionados a la señalización y uso de la vía principal. A la vez deseamos invitarlos para que nos acompañen en dicha reunión, agradeciendo la atención que le brinde a la misma cordialmente Javier Pití, alcalde del Distrito de Tierras Altas. Concepción 27 de enero del 2023, señores Consejo Municipal de Tierras Altas en su despacho. Por medio de la presente yo, Amos Jiménez, con cédula de identidad personal número, me dirijo a usted para solicitarle revisión del terreno por parte de Ingeniería Municipal de mi terreno ubicado en Cerro Punta Centro. El mismo no tiene la medición que dice mi título de propiedad para poder ser registrado en el registro público. Atentamente, Amos Waster Jiménez. Número de teléfono, número de cédula, apunta copia de cédula, señor presidente. Volcán 24 de enero de 2023, licenciado Javier Rubén Pití Quintero, alcalde municipal, municipio de Tierras Altas, ciudad. Estimado licenciado Pití, sean mis primeras palabras portadoras de un saludo, deseándole éxito en sus delicadas funciones. Alturia Inter Trading, como promotora del proyecto habitacional denominado Residencial Valle de Volcán, el cual se desarrolla en la comunidad de El Valle, tiene como fin solicitar la emisión del acuerdo municipal respectivo para formalizar la donación de un globo de terreno segregado a favor del municipio de Tierras Altas, con una superficie de 792.92 metros cuadrados, según el plano número de la finca 66896, código ubicación 4415, en la cual, como parte del proyecto, se ha ubicado el parque recreativo con la finalidad de que el municipio se encargue a la administración de dicha área. Por lo anterior expuesto, solicitamos la emisión del acuerdo municipal respectivo para formalizar la donación. Adjunto plano de segregación debidamente aprobado. Atentamente, Mariana Luisa Verar Herrera, representante legal de la empresa. CC, Consejo Municipal. Solicitud de nombre para la vía principal del Distrito de Tierras Altas. Honorable representante, Alexander Chavarría, presidente del Consejo Municipal del Distrito de Tierras Altas, en su despacho. Honorables concejales, uno, que en 1961 llegó a Tierras Altas, Nueva California, con el fin de establecer una escuela agrícola en esta zona. Un grupo de padres hermanos benedictos procedentes de la abadía de la Santa Cruz, Cannon City, Colorado, Estados Unidos, uno de los integrantes de dicho grupo lo fue Elred Joseph G. Whiteley, nacido el 27 de septiembre de 1911 en Benton Country, Indiana, Estados Unidos. Dos, que son varias las generaciones agradecidas con el hermano por todo lo que les dio, les enseñó y cómo construyó a convertirlos en hombres y mujeres de bien. Tres, señores del Consejo Municipal del Distrito de Tierras Altas, esperamos tomen en consideración nuestra solicitud a sabiendas de que se debe enaltecer a los que han forjado el crecimiento de nuestra comunidad. Por este medio queremos solicitarles cortesía de sala nuevamente. Dado en el Distrito de Tierras Altas, primero de febrero de 2023. Atentamente, licenciado Jacob Concepción, número de cédula, coordinador de egresado del Colegio Agrícola San Benito. No hay más correspondencia, señor presidente. No hay más correspondencia, pasamos al siguiente punto. Cortesía de sala a la licenciada Elizabeth Cedeño, a cargo del grupo ATP-B. Invitamos a la licenciada Cedeño, que pase adelante. Buenos días, gracias, honorable señor alcalde. Buenos días a todos los honorables representantes. Al equipo que nos acompaña, al equipo de la unidad ejecutora ATP-BIT, al consorcio Sumaco Transiti Plan, que me acompañan hoy. También tenemos al equipo del Biomuseo, quien está trabajando con nosotros aquí. Ahora, al final de la presentación, les voy a comentar un poco a Ana Leticia, a todos los miembros de la mesa principal. Bueno, muchas gracias por aceptar la cortesía de sala. La oportunidad que nos ocupa hoy es venir ya a presentar el diseño final del proyecto de rehabilitación del parque y el centro de visitantes de volcán y tierras altas, más bien de tierras altas, que hemos estado construyendo con ustedes ya a lo largo de estos últimos meses, en mesas de trabajo, en talleres participativos, donde hemos contado con, la verdad, que una vasta participación de la comunidad, lo cual nos enorgullece muchísimo. Siempre con el apoyo de la Cámara de Turismo y todos los miembros del Comité de Gestión de Destinos de Tierras Altas, a quienes le agradecemos enormemente. Y hoy, pues, señor Presidente, para nosotros es verdaderamente un orgullo poder darle la oportunidad y el espacio al consorcio que nos ha estado acompañando para presentar el último diseño, que es el que va a ser licitada la obra. Tengo que comunicarles que entre el día de hoy y mañana ya nosotros estamos enviando el pliego completo al banco. Una vez nosotros recibamos la no objeción del banco, estaríamos en capacidad, luego de la aprobación ya final, digamos, de ellos, nosotros estamos en capacidad de poder montar la licitación en las próximas semanas. Es la licitación de obras que viene acompañada de todo lo que es la construcción y los detalles de este gran diseño, que verdaderamente, pues, para mí es un orgullo personal y yo sé que para todos los que han estado trabajando también, porque le va a dar esa nueva cara al distrito, ese punto de encuentro, que va a ser un punto de encuentro social, comunitario, donde van a poder tener un espacio público hermoso, como se lo merecen, aprovechando todas las bondades que tiene esta región y este destino turístico. Y, pues, un centro de visitantes que va a ser esa puerta de entrada que no tenemos hoy día, donde vamos a poder explicarle al visitante quién es Tierras Altas, qué es lo que tiene que ofrecer, cómo puede llegar a los lugares hermosos que ustedes tienen aquí y, además de eso, el centro de visitantes se convierte en un centro comunitario donde la comunidad puede realizar eventos, hacer actividades y también es una herramienta poderosísima de educación, porque ahí, pues, en acompañamiento del Biomuseo vamos a tener exhibiciones, áreas de exhibiciones interactivas, donde la nueva generación pueda aprender desde pequeño qué son, qué los representa y qué es este hermoso lugar que los vio nacer, qué es lo que cuenta toda la historia. Así que, para nosotros, la verdad es que es un enorme placer y orgullo estar aquí con ustedes hoy, ya mostrándoles, pues, el diseño final que va a ser licitado próximamente por parte del Programa de Desarrollo Urbano Integral de Ciudades Convocación Turística, que ejecuta la Autoridad de Turismo de Panamá, con financiamiento del BIP. Así es que, yo lo que les pediría es que me permitan darle la palabra a los miembros del consorcio para que ellos puedan explicar y hacer la presentación que corresponde y, pues, al final pedirles ahí unos minutos más para ponerlos al día de algunos temas que también estamos trabajando con ustedes. Gracias. Buenos días. Nuevamente, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y la cortesía de sala. Traemos hoy la buena noticia de que hemos terminado nuestro trabajo, esta primera fase de diseño y, bueno, queremos explicarles un poco los resultados, hasta dónde hemos llegado y todo el trabajo que hemos hecho conjuntamente con ustedes. Bueno, como ya les dijo la licenciada Elizabeth, nuestro estudio forma parte del Programa Integral de Desarrollo Urbano de Ciudades Convocación Turística, que adelanta la Autoridad de Turismo de Panamá, a través de la unidad ejecutora del programa que dirige la licenciada Sedeño, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Como todos sabemos, Tierras Altas Volcán es uno de los destinos que se incluyó dentro de este programa, como uno de los seis destinos prioritarios a ser financiados bajo este contrato de préstamo. Las empresas que estamos trabajando desde marzo, creo, que empezamos los trabajos, somos tres empresas panameñas, que nos asociamos para acometer este proyecto bellísimo, pero complejo, porque tenía muchas aristas y muchos retos. Suma, Grupo Suma S.A., una empresa encargada de todos los temas de arquitectura, de diseño, de la edificación, de diseño urbano, paisajismo, espacio público. Grupo Cotrans, representado también en esta reunión, es, digamos, la que se ha encargado de todo el tema de vialidad, movilidad, ciclovía, infraestructura, ese aterramiento de calles, tuberías, todo aquello tan importante para el urbanismo que a veces no vemos, pero que está allí en los proyectos. Y Cityplan Consult, que es la empresa que se encarga un poco de los temas de planeamiento urbano, diseño urbano y todo lo que es el proceso de acompañamiento social que ha tenido el trabajo que hemos venido realizando desde hace ya 10 meses. El contenido de la presentación de hoy es bien sencillo, los objetivos claves del estudio de nuestra contratación, vamos a refrescarlos un poco para quien no lo conoce, cómo hemos elaborado las etapas de nuestro trabajo a lo largo de todo este tiempo, cómo ha sido el apoyo de la unidad coordinadora del programa de la Autoridad de Turismo de Panamá, que ha sido vital para el logro de los objetivos, el apoyo del gobierno municipal, que también ha sido clave, un pilar fundamental para que estemos hoy aquí, el apoyo, por supuesto, de los actores clave, que también ha sido muy valioso, y yo creo que estos tres apoyos, esta mesa de tres patas ha sido fundamental para que nosotros veamos a corto plazo este nuevo parque en Volcán, la participación comunitaria, que hemos hecho también un largo recorrido en estos meses de trabajo con toda la gente en nuestros talleres, y los resultados obtenidos, que es lo que queremos mostrar hoy, cómo quedó, lo bien que quedó el diseño, lo bonito que está, y lo entusiasmados que estamos con este gran proyecto, y pues al final, en qué estamos, qué es lo que viene y los próximos pasos. El objetivo general del proyecto es rehabilitar el Parque Central de Volcán. El Parque Central de Volcán es un espacio maravilloso, muy grande, tiene prácticamente una hectárea, casi 10.000 metros cuadrados, una ubicación privilegiada, y con un gran potencial de mejora. El objetivo es, además, crear dentro del parque una edificación, un centro cultural y de visitantes que nos permita albergar todo, digamos, el contenido de esas salas de exposiciones que le van a mostrar a ciudadanos y a visitantes lo que es el distrito y los atractivos turísticos y bondades del distrito, pero además que sea un centro de reunión, un centro comunitario, un centro para promover la cultura y la educación. Esto viene acompañado también con medidas importantes de movilidad sostenible e inclusiva en términos de ciclovía, de aceras, de mejoras de vías, y nuevamente el tema de infraestructura, que es bien importante en los alrededores del parque. El alcance de los trabajos contratados, como ya todos sabemos, nosotros estamos en la fase 1 de este gran proyecto, y esa fase 1 son los estudios y proyectos preliminares. Nosotros no estamos todavía en la fase de construcción, las empresas hemos diseñado los planos y hemos hecho todos los estudios previos, y hasta ahí llega nuestro trabajo. Los objetivos específicos de nuestro trabajo han sido los siguientes. Primero, elaborar un análisis costo-beneficio bien importante para saber si esta obra es sostenible en el tiempo, qué posibilidades tenemos de generar ingresos dentro del centro de visitantes que nos permitan mantener esta bella infraestructura. Para eso hicimos ese primer análisis. En ese primer análisis de costo-beneficio hicimos muchas entrevistas a actores claves que nos permitió conocernos, nos permitió esbozarles las primeras ideas que teníamos del parque y empezar a tender puentes. Creo que eso fue por allá, por marzo, abril del año 2022. Después hicimos toda una revisión de los proyectos y los planos conceptuales que nos entregó el municipio. El municipio de Tierras Altas hizo un enorme esfuerzo de hacer un diseño conceptual que contenía las actividades y las zonas claves que debíamos diseñar en el parque. Nosotros no llegamos con un lienzo en blanco. Llegamos con una idea maravillosa que la produjo la alcaldía de Tierras Altas y que nosotros lo que hicimos es llevarla al terreno, estudiarla con profundidad y diseñarla con mayor detalle. Pero es muy importante darle valor a ese conceptual inicial que elaboró la alcaldía con unos insumos también muy importantes que dio la Cámara de Turismo con unos estudios previos que se habían hecho en toda la zona del parque. Después de desarrollar los planos de anteproyecto, ustedes saben, en todo proceso de diseño se va por fases. Primero se hace un anteproyecto que no tiene tanta especificidad. Después se va ya a los planos constructivos, donde ya sí se llega a un nivel de detalle importante. Y esa es la fase, digamos, de planos constructivos. Muy importante, a nosotros nos ha tocado hacer toda la estimación presupuestaria del proyecto para que esto se pueda licitar, todos los cómputos métricos a nivel muy detallado para que la Autoridad de Turismo de Panamá pueda tener una idea de la inversión y de lo que viene. Y, obviamente, todo lo que son los trámites de las aprobaciones de todos estos planes, de estos proyectos que pasan por todas las instituciones del Estado que son competentes para estas aprobaciones. Nosotros hemos desarrollado este estudio en cinco fases. Desde el 7 de marzo, estoy viendo allí la orden de proceder, iniciamos con las fases, digamos, de actividades preliminares, estudios previos. Después, la fase 2 fue la fase de anteproyectos. Perdón, la fase 1 era la de análisis costo-beneficio, discúlpenme. La fase 2 fue la de estudios previos, donde hicimos levantamientos topográficos, estudios de suelo, inventario de árboles, etc. La fase 3 fue la fase anteproyecto. La fase 4, la elaboración de planos definitivos de construcción. Y la fase 5, que es la de aprobaciones finales, tanto por parte de la Autoridad de Turismo de Panamá, como por parte del municipio, como por parte de las instituciones competentes. Fueron, creo que, 10 meses en total. Y los trabajos técnicos nuestros terminaron el 30 de noviembre del 2022. Los apoyos clave que hemos tenido, y lo hemos dicho cada vez que venimos para acá, en todos nuestros talleres, que la clave del éxito han sido ustedes. Nosotros vinimos a trabajar en un municipio que ya había decidido hacer un parque, que estaban convencidos de la necesidad de hacer un parque, de qué es lo que querían en su parque, de unas autoridades nacionales apoyando todo el tiempo, de una comunidad organizada y unos gremios también todos alineados. Y eso no se tiene todo el tiempo. O sea, queremos detenernos unos minutos a dar las gracias por todos estos apoyos. En principio, obviamente, la unidad coordinadora del programa, el ATP, BID, y, por supuesto, al licenciado Iván Esquilsen, que nos ha venido a acompañar en muchas tareas, en muchos talleres, en muchos recorridos. La licenciada Denise Guillén, que también ha venido bastante, que se ha sentado en nuestras mesas de trabajo. Este, por supuesto, a la unidad coordinadora del programa, que está todo el tiempo, estamos todo el tiempo juntos. Hemos formado un equipo maravilloso liderado por la licenciada Elizabeth Sedeño, nuestro queridísimo coordinador del estudio, Cristian. Y, obviamente, Nelly Bosques, que también ha sido un apoyo invaluable en todo el proceso de participación ciudadana, con una gran paciencia con nosotros en todo este tema de programar unos talleres y que estos sean exitosos, lo cual es un gran reto a veces para nosotros los técnicos. Nos han acompañado todo el tiempo. Nosotros creo que nunca hemos venido solos al municipio de Tierras Altas y esto ha sido, pues, la verdad, un privilegio. Nosotros nos sentimos hoy en día parte de la unidad coordinadora del programa y lo decimos de verdad con mucha satisfacción. Por parte de las autoridades locales, por supuesto, debo mencionar al honorable alcalde, Javier Pití, quien también nos ha acompañado en los talleres, generalmente viene, nos abre los talleres y nos echa ese empujón inicial que los técnicos también necesitamos para estas actividades. El vicealcalde, Miguel Samudio, que creo que también no se ha perdido ninguna de las actividades que hemos hecho, siempre ayudando, siempre aportando. Los honorables representantes, Enoch Santa María, de Cerro Punta, presidente de esta honorable Cámara Municipal. Juan Carlos Lescano, de Volcán, quien ha sido, no sé ni qué decir de él, porque la verdad que el apoyo que nos ha dado a través de la Junta Comunal de Volcán y con todo el tema de la certificación de lote, que ya les voy a contar, que tardó bastante, el apoyo de ellos ha sido invaluable para nosotros. Alexander Chavarría, de Nueva California, por supuesto, también siempre presente en nuestros talleres. Yadía Santa María, de Paso Ancho, ni hablar, siempre también muy activa y aportando valor a todo el proyecto. Y Franklin Espinosa, de Cuesta de Piedra. Si bien el proyecto está ubicado en el centro poblado de Volcán, este es un proyecto que impacta a todo el distrito y hemos sido, la verdad, bien acompañados por todos los honorables representantes, por sus suplentes que están hoy aquí, porque sabemos que el impacto de este proyecto es para todo el distrito, aun cuando esté ubicado en el área urbana de Volcán. Por supuesto, no quiero pasar sin mencionar a una de las personas más importantes en todo este proceso, que es el arquitecto Ana Leticia Miranda. No tenemos palabras, Ana Leticia, para agradecer. De verdad, con todo el cariño, con todo el respeto profesional, Ana Leticia siempre dando la mía extra, desde su diseño inicial, que sabemos que lo hizo de corazón a la carrera y que tenía las bases fundamentales para nuestro trabajo, hasta pues todo el apoyo, desde lo más pequeño, hasta sacar una copia, hasta lo más grande, que es ayudarnos en las convocatorias, en las presentaciones, en revisarnos los planos, en hacernos observaciones adecuadas, que ayudaron a enriquecer todo esto y obviamente en la parte de trámites, que siempre es bien complicado y que Ana Leticia maneja muy bien desde acá del municipio. Un privilegio, de verdad, Ana Leticia, trabajar contigo. Yo lo hemos dicho en el seno de nuestras oficinas, en la unidad coordinadora del trabajo, ojalá todos los municipios tuvieran una directora de Ingeniería Municipal con tu calidad y tu compromiso. Gracias. Ni nada. Bueno, autoridades locales han sido fundamentales. Nosotros hemos transitado aquí de la mano de ustedes todo el tiempo y por eso es que hemos logrado hacer lo que hemos hecho en estos 10 meses. Siguiente. Pero pues la tercera pata de esta mesa es la comunidad. Es la... ¿Para atrás, María Laura? Es la comunidad organizada. Nos hemos encontrado con un municipio donde la gente está agremiada, la gente está organizada, la gente se entiende, la gente se reúne, sabe trabajar sus diferencias. Queremos dar especial gracias a la Cámara de Turismo de Tierras Altas, pues en la persona del señor Luigi de La Lastra, pues de verdad también desde el día uno, yo creo que desde el día menos uno nos está ayudando tanto también en las partes profundas del proyecto como en toda la logística y todo el trabajo que hemos hecho aquí en campo. Pero también está el comité de paisajismo que son pues estas señoras maravillosas con las cuales hemos escogido cada una de las plantas que van en el parque y que son de verdad gente muy comprometida con su distrito, los productores de Tierras Altas, la gente del circuito del café, los grupos de artesanos, las guías turísticos que también nos ayudaron en los inicios. Creo, estoy segura que no los estoy mencionando a todos, pero hemos hecho un esfuerzo por reunirnos con todos, por entender el trabajo que están haciendo y tratar, digamos, de sumar esfuerzos y que este parque refleje de alguna manera las expectativas de cada uno de ellos. No podemos dejar aparte las instituciones, hemos tenido siempre el apoyo del MIBIOT, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Salud, de los bomberos de Bugaba que han estado presentes también siempre en nuestros talleres ayudándonos, de Sinaproc, de la Policía de Turismo, de la Universidad Unachi que también han venido a nuestros talleres con sus estudiantes. La Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre también nos ha acompañado y nos está acompañando en el proceso de aprobación final y espero no dejar a nadie importante por fuera porque realmente hemos tenido una presencia bien, bien nutrida en nuestras actividades participativas. Este trinomio gobierno, comunidad organizada, instituciones nacionales y regionales hace que esto sea exitoso y seguirá siendo exitoso y veremos este parque si Dios quiere pronto allí y estaremos jugando con nuestros niños allí. ¿Cómo hicimos todo el proceso de participación comunitaria? Esto es bien importante porque todos los proyectos que maneja la Autoridad de Turismo de Panamá tienen un componente central y transversal que es la participación comunitaria. Nosotros tenemos que diseñar con y para la gente y venimos a diseñar a los territorios en esos talleres donde hemos sentado muchas horas a ver qué hacemos. Ese es el trabajo real y ese es el trabajo más importante que hemos tenido que hacer. Nosotros como profesionales siempre lo hacemos pero en este caso hemos tenido también el lineamiento desde la unidad coordinadora del programa y lo hemos hecho a través de tres actividades básicamente las entrevistas hicimos unas entrevistas iniciales focalizadas que nos ayudaron a entender dónde estábamos que nos ayudaron a entender cómo eran las actividades turísticas los atractivos turísticos de la región que nos ayudaron a entender a los comerciantes a los productores a los productores del café a todos los gremios que nos atendieron muy amablemente y nos dieron luces sobre cómo podía ser el futuro de este centro de visitantes y de este parque. Después hicimos dos talleres participativos un primer taller participativo que los llamamos talleres de diseño ¿por qué? porque venimos a diseñar y ustedes lo vieron porque nos acompañaron nosotros veníamos con los planos a diseñar poca charla poca tratando siempre de ir a las mesas e ir con lo que llamamos manos a la obra manos a los papeles en un primer taller que lo hicimos creo que es en mayo si no estoy viendo mal la fecha desde aquí fue un taller a nivel de anteproyecto donde trajimos las ideas conceptuales del parque las grandes zonas los grandes usos que queríamos dentro del parque dentro del edificio del centro de visitantes cómo lo queríamos dónde iba a estar ubicado líneas generales dónde queríamos la ciclovía si la ciclovía la queremos en esta calle si la podemos hacer en esta otra las grandes cosas conceptuales después fuimos a un segundo taller este fue el primer taller creo que fueron alrededor de 90 personas lo hicimos ahí en mayo y nos dio a nosotros herramientas bien importantes para ir aportando ideas nuevas al proyecto conceptual que el municipio ya nos había entregado e ir aterrizando ese proyecto dentro del terreno que tenían un segundo taller que lo hicimos en yo no veo la fecha por aquí pero creo que fue como en julio julio ese taller ya teníamos unos planos más acabados con más detalles habíamos incorporado las observaciones del primer taller que es muy importante uno tiene que ir hilando una reunión con la otra para que la comunidad vea que estamos incorporando las ideas y aquellas que no estamos incorporando porque la norma no nos permite o la ley tenemos que justificar a la gente por qué no lo estamos haciendo ese segundo taller fue un taller que vino alrededor de 50 personas y le voy a decir porque lo hicimos en el medio de los paros hicimos en el medio de aquella época donde la carretera estaba cerrada no quisimos dilatarlo más nuestro cronograma era complejo el de la autoridad de turismo de Panamá también y decidimos echarnos al agua vámonos para tierras altas y pasamos muchas alcabalas y pasamos este muchos incompletos venientes en la carretera y aquí estuvimos y la comunidad de tierras altas vino completita lo que no pudieron venir son los que tenían que venir de David de Chiriquí y de la ciudad de Panamá básicamente las instituciones pero las mesas las tuvimos llenas también y aportamos hicimos nuestra tarea llego 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 hasta aquí para darle un poco la palabra a mi compañera María Laura del grupo COTRANS ah no disculpa María Laura sí antes de eso la ubicación del parque que era la lámina anterior todo el mundo la sabe una ubicación privilegiada casi una hectárea casi 10 mil metros de cuadrados de área súper bien conectada y aquí nos queremos detener antes de pasarle la palabra a María Laura hablar del tema del lote haber logrado la certificación del lote fueron meses de trabajo meses de ir y venir parece fácil pero no lo fue el lote propiedad de la junta comunal hubo una cantidad de acuerdos reuniones sé que venían aquí a la cámara explicaban fueron meses de arduo trabajo para lograr tener la finca certificada con su plano sellado de Anati de verdad que esto es un gran logro yo tengo que aplaudir porque de los trámites no sé ni qué decir de los trámites creo que ha sido el más complejo que hemos hecho pues desde a veces pagar una cuenta que había por ahí de agua vieja que nadie la encontró y la Leticia poniendo el dinero hicimos de todo ahí está el lote certificado y se ve feíto arrugadito porque pasó muchísimas manos para llegar al registro pero es un gran logro y lo queríamos mostrar hoy aquí antes de seguir con la charla técnica pues aquí la situación inicial que nos encontramos ustedes la conocen un parque maravilloso lleno de potencialidades en el cual hemos hecho pues un diseño con todo el cariño del mundo ahora le doy la palabra a María Laura muchas gracias Amalia buenos días a todos y bueno como explicaba Amalia hace un momento la ubicación del parque es privilegiada e igualmente con el proyecto queríamos en materia de vialidad de infraestructura para potenciar esa ubicación y hacerla accesible para todos los tipos de usuarios y en este sentido en esta lámina se presenta una propuesta en la que estamos conectando a manera de una ciclovía una cicloruta la ciclovía que está en la avenida central con la ciclovía del proyecto hacia Cerro Punta y de igual manera estamos potenciando la ubicación del parque la ubicación de otros proyectos como el proyecto de PAN Deportes y proponemos una conexión que conecte el proyecto de PAN Deportes el parque y la ciclovía en la vía hacia Cerro Punta lo cual es importante también porque tenemos accesibilidad y pretendemos también que haya una movilidad inclusiva y segura para todos los tipos de usuarios como bien comentaba Amalia nosotros tuvimos un contacto muy estrecho con la comunidad lo cual siempre es enriquecedor para todos los consultores y nos hace de alguna u otra manera enamorarnos del proyecto en el que estamos trabajando y además de eso nosotros también estamos aquí estuvimos en las calles de Volcán y desarrollamos levantamientos técnicos como bien decía Amalia no solamente participamos en el proceso con la comunidad sino también hicimos levantamientos técnicos como topografía estudios de suelo y además para sustentar la toma de decisiones que le presentamos a la comunidad y las propuestas de vialidad que le presentamos a la comunidad realizamos aforos vehiculares y peatonales en las cinco intersecciones con las que colinda el parque y de igual manera estuvimos presentes en el parque y desarrollamos encuestas o entrevistas con los usuarios del parque en los cuales consultábamos sobre sus motivos de viaje qué tanto utilizaban el parque cómo llegaban a la vialidad cuáles eran sus preocupaciones en materia de seguridad vial lo cual también es un punto importante para el desarrollo del parque no solamente es el parque sino cómo la gente accesa a él y cómo podemos hacer no solamente que los niños y los adultos mayores las mujeres lo hagan de una manera segura lo cual siempre potencia y hace más atractivo esta facilidad entonces hicimos una identificación levantamos aforos vehiculares y peatonales realizamos estos conteos utilizamos una segregación básica de sedanes buses y camiones hicimos ciclistas y bicicletas para identificar los patrones de movimiento de ellos y no hacer cambios significativos cosa de que sigan usando esos mismos patrones identificamos una hora pico de 6 y 45 de la mañana 7 y 45 de la mañana y en la tarde de 5 a 6 de la tarde siguiente por favor es importante mencionar que no solamente el parque tuvo un peso importante en las propuestas que estábamos desarrollando sino también la ubicación de la escuela primaria bilingüe de Volcán lo cual genera una afluencia importante durante los días de semana en horarios matutinos y vespertinos los resultados de los aforos nos hicieron evidente que la avenida 3 es un punto importante de movilidad vehicular que si bien es cierto coincidió con la actividad constructiva sobre la avenida central lo cierto es que el patrón de viaje no se modifica significativamente es decir el volumen tal vez sea diferente pero el patrón de viaje va a seguir manteniéndose es decir la gente va a seguir utilizando la avenida 3 más que la avenida 2 por ejemplo y de igual manera presentamos un análisis en el cual se evidencia que esa avenida con la calle 10 es la que mayor volumen vehicular se mantuvo o se registró durante el periodo de levantamiento y los volúmenes no eran tan altos los volúmenes que nosotros estábamos manejando durante todo ese periodo que es importante mencionarlo es un volumen de aproximadamente 200 vehículos hora lo cual es un volumen relativamente bajo siguiente por favor de igual manera estábamos haciendo levantamientos de peatones que en la tendencia global en movilidad queremos hacer una movilidad inclusiva decía un autor muy muy importante que nosotros tenemos que hacer un diseño una planificación urbana para mi yo de 5 años y para mi yo de 80 años y es algo muy profundo porque tenemos que hacer que todas las ciudades y todos los espacios urbanos pueden utilizarse para cualquier persona indistintamente de su capacidad de su condición y en este sentido hicimos un levantamiento de mujeres hombres y niños en la cual es muy interesante observar que en la mayor parte de los puntos de levantamiento hay una gran cantidad de mujeres y niños que utilizan las intersecciones o sea tenemos también que hacer un diseño y eso fue lo que hicimos hacer un diseño que contemplara la seguridad para los niños y las mujeres que van a estar utilizando el parque y esto es importante mencionarlo también porque no podemos permitir altas velocidades alrededor del parque para mantener no solamente el uso de suelo de la escuela que es un factor determinante para este criterio de diseño sino también hacer que mujeres niños personas adultas mayores movilidad reducida puedan utilizar esto y esa fue la propuesta que llevamos a la comunidad y que la comunidad de hecho aprobó y aceptó con entusiasmo finalmente esta es la propuesta de vialidad que de hecho está siendo aprobada la autoridad del tránsito estamos haciendo unos retoques mínimos que nos solicitó la autoridad pero básicamente la conectividad y el valor que se le da al peatón es lo que aumenta el atractivo del parque estamos proponiendo una ciclovía este patrón de viaje fue el que se identificó en estos levantamientos que hace un momento les expliqué y las áreas de acera están conectándose de manera integrana al parque lo cual hace muy atractivo el uso de esta facilidad o sea no vas a tener que llegar necesariamente en vehículo particular también estamos haciendo una segregación y un espacio para cada tipo de usuario el vehículo particular también está teniendo un espacio de manera segura con unas velocidades bajas que es una tendencia global de tráfico calmado considerando también la zona escolar y las vías están siendo dotadas con rampas para personas con movilidad reducida y pompeyanos que son resaltos que dan prioridad al peatón esto es lo que se está aprobando ahorita mismo en la autoridad del tránsito también estamos manteniendo ciertos espacios de estacionamiento y estamos ordenando también los vehículos que llegan a la escuela primaria bilingüe de volcán para que todos tengan un espacio seguro inclusivo para disfrute de todo el sector le doy la palabra al arquitecto espino muchas gracias 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 María Laura buenos días bien yo voy a hablar en términos generales ya del diseño del parque y del centro de visitantes recapitulando un poco lo que han cubierto mis compañeras el proyecto tiene tres componentes esenciales las calles alrededor del parque el parque en sí y el centro de visitantes son los tres grandes componentes del proyecto las calles las ha cubierto María Laura como ven ustedes no es simplemente calles incluyen ciclovías incluyen estacionamientos es decir los estacionamientos del proyecto están en la servidumbre pública incluye cruces peatonales seguros pompeyanas es decir todas las comunicaciones peatonales hacia y desde el parque están incluidas entonces en la vialidad los otros dos componentes entonces son el parque y el centro de visitantes que es el edificio que ya mencionaba Amalia y hay ciertos conceptos que se manejaron en el diseño de estos dos componentes desde el inicio es decir desde los primeros talleres y desde las primeras reflexiones que hicimos con la comunidad con distintos actores de la comunidad en el caso del parque se manejó un diseño o una segregación una zonificación si ustedes prefieren muy muy básica de cuatro cuadrantes básicos digamos que son los que están en pantalla un parque infantil que estaría frente a la escuela por razones bastante obvias ese parque tiene un uso muy muy intenso a lo largo de la semana por los niños de la escuela es como una especie de extensión de la escuela se habló desde siempre de tener espacios infantiles en el parque y el lugar digamos lógico era entonces frente a la escuela en ese cuadrante verde que aparece ahí el monumento a los caídos es un elemento que se planteó en los pliegos desde el inicio como un elemento no negociable es decir la plaza de los caídos tenía que mantenerse tenía que mejorarse y eso se hizo pues en el cuadrante que aparece ahí respectivo y de ahí los otros dos en uno se plantea un anfiteatro verde que es otro elemento que también se menciona en el pliego original y un espacio de pérgolas un poco con la idea de generar un espacio para mercados públicos quizás temporales los fines de semana tener mercados de vendedores de distintos productos que produce la región entonces eso se ubicó en su respectivo cuadrante y entonces el centro de visitantes en el extremo norte del lote y tiene pues una disposición el diseño muy simple de tener un corredor central y uno transversal generando como digo los cuatro cuadrantes entonces esta idea se manejó como digo desde un inicio para el parque y se mantuvo hasta el diseño final como vamos a ver en unos minutos la siguiente en el caso del centro de visitantes como ya dije el edificio se ubica al norte del lote tratando de ponerlo digamos en un extremo que no quitara mucho espacio al parque que fue una preocupación que salió siempre en los talleres y en las opiniones de la comunidad de que el parque tratara de mantener la mayor cantidad de espacio que no sé que el edificio no fuera tan intrusivo digamos tan impactante en términos espaciales así que el edificio se ubica en el extremo norte eso permite que el edificio y esto es una idea que ya se venía trabajando desde la alcaldía el edificio tuviera como fondo el volcán y para que el edificio dado el tamaño que necesitaba para las instalaciones no se convirtiera en un obstáculo una especie de barrera optamos por hacer un diseño que fuera permeable es decir que uno pudiera cruzar el edificio atravesar el edificio desde la avenida tercera es la de arriba ¿no? sí hacia el parque que no como digo que el edificio no fuera un obstáculo sino más bien una estructura con cierta transparencia con cierta permeabilidad vamos a ver eso un poco cómo se resolvió la siguiente en términos entonces internos del edificio se plantea una especie de paso libre como una especie de área pública de patio interno que uno puede atravesar de un lado al otro un portal del lado del parque y ese portal pues es un espacio es una especie de espacio común para estar mirando la acción de la plaza mirando la acción del parque sobre ese portal entonces se ubican los comercios por razones pues también lógicas si me voy a tomar un café voy a comer algo pues me siento en ese portal en una mesa y puedo disfrutar de lo que está pasando en el parque en la plaza y entonces los dos grandes anclas digamos de los dos lados del edificio son por un lado el área de exhibición sobre las virtudes y atractivos de tierras altas y del otro lado el auditorio que se planteó también como una necesidad de esta instalación para la comunidad es decir un auditorio de uso múltiple un auditorio de presentaciones de actividades de eventos hay entonces unas oficinas institucionales en la esquina opuesta a los comercios y ese es más o menos el esquema general este fue el concepto como digo que se planteó desde los primeros talleres y que se llevó en detalle ya al diseño como una particularidad ya para el diseño del edificio el volcán que aparece de fondo de tras escena digamos del edificio no está en eje con la plaza de volcán o el parque de volcán sino que está un poquito hacia la derecha es decir unos 20 grados en dirección este dirección oriental digamos entonces eso lo tomamos en cuenta también para el diseño porque como digo el edificio no quedaba con el volcán justo detrás sino más bien el volcán girado hacia la mano derecha se separa uno desde el parque mirando hacia el edificio adelante por lo tanto el mirador que es otro de esos elementos que se plantearon desde un inicio tener un mirador para mirar precisamente al volcán lo planteamos en el extremo occidental del edificio en un extremo en un diseño original el mirador estaba centrado decidimos moverlo hacia un extremo también para alejarnos un poco de unas casas y unos árboles bastante grandes que están en la esquina opuesta y garantizar una mejor vista al volcán y generar un contrapunto con el paisaje que genera el volcán detrás del edificio la siguiente que es un poco este contrapunto es decir tú tienes el volcán a mano derecha y la elevación del edificio se da más bien a mano izquierda y hay esta especie de contrapunto de diálogo entre la parte alta del edificio y la parte alta del paisaje y eso fue un poco el efecto que buscábamos al mover el mirador hacia el extremo occidental del edificio en términos digamos estéticos y formales además de generar una vista un poco más clara digamos más ininterrumpida hacia el volcán mismo la siguiente bien entonces ya para ver las imágenes del diseño esta es la imagen general que ustedes tienen disponible ahí está todo el proyecto las mejoras a las cuatro calles esa línea roja que ven ustedes ahí es la ciclovía que tiene una ubicación particular de acuerdo a la lógica que ya explicó María Laura está el eje central del parque y el eje transversal está el área infantil al lado de la escuela frente a la escuela está la esquina del monumento de los caídos está el anfiteatro verde que está frente al edificio a la parte alta del edificio que le sirve de fondo y el área de la pérgola como decía para mercados temporales el edificio tiene un espacio aportalado mirando hacia la plaza que es donde estarían ubicados los comercios y el volumen del mirador que tiene debajo el auditorio adelante esta es una vista desde la plaza mirando hacia el norte ahí ven ustedes un poco el contrapunto que les hablaba el volcán se alza del lado derecho digamos de la imagen el edificio se alza del lado izquierdo hay una hay una fuente en el medio de la plaza que fue un debate bastante interesante en los distintos talleres jugamos con la idea de usar piedras volcánicas del área que son muy muy atractivas por lo menos en nuestra opinión al final la propuesta fue utilizar cinco de estas piedras representando los cinco corregimientos que son las que están en el centro pero bueno es un elemento de mucha vistosidad el agua y las fuentes no fallan es decir donde usted crea una fuente y un elemento con agua pues todo el mundo queda ahí metido tomándose la foto etcétera es decir es uno de esos atractivos que rara vez fallan así que tenemos muchas esperanzas y expectativas con este elemento paisajístico y bueno ese es un poco el aspecto como le digo mirando hacia el norte la siguiente este es un un isométrico del del interior del edificio en la planta baja como ven tiene el patio ese que cruza que atraviesa el edificio que permite que el edificio siempre pueda ser atravesado de lado a lado no se convierte en un obstáculo del lado derecho superior está el área de exhibición que es la exhibición que está preparando Biomuseo pegado eso abajo contra el portal entonces los locales comerciales que son los que generan las mesas en el portal del otro lado del lado izquierdo del edificio entonces está el auditorio que es de uso así flexible y arriba los baños públicos las oficinas y unos salones hay un salón comunitario que fue una solicitud muy muy específica en uno de los talleres de que hubiera una especie de salón comodín es decir un espacio que la comunidad pudiera darle un uso variable a lo largo del tiempo que no tuviera una función así tan estrictamente definida que se pudiera usar para actividades infantiles para una pequeña biblioteca es decir ahí queda esa pieza digamos para pensar adelante si ustedes ven ya la planta de arriba pues lo único que hay arriba es el mirador que mira en todas las direcciones hacia la plaza hacia atrás digamos pero también hacia los costados y la vista hacia el volcán es de hecho lateral y la hemos enmarcado con una ventana que la vamos a ver ahora para que esté todavía mucho más enfocada y dirigida digamos a ese a ese a ese a ese paisaje tan importante que tiene la región hay un patio central en el edificio que es el que se atraviesa cuando uno cruza de un lado al otro adelante esta es una vista del patio central y ustedes ven que cuando voy pasando por el patio central miro hacia el mirador veo a la gente mirando el volcán y por supuesto yo me pregunto bueno como yo me trepo allá arriba yo quiero ver esa cosa también entonces tiene esa esa disposición para un poco atraer la curiosidad y exponer el visitante a los atractivos del edificio adelante este es saliendo hacia la plaza pasando por el patio central ahí se ve una esquina del área de exhibición adelante este es el auditorio que pues nos parece que va a ser un espacio muy muy versátil muy utilizado y las posibilidades son enormes hay un hay un salón auxiliar que está que está en el extremo al fondo a la derecha como quien dice que está aparece en la planta que es si hay actividades que requieren por ejemplo comida manejo de comida y esas cosas se pueden hacer en ese salón puede usarse como camerino también es un área auxiliar que podría ser también darle mucho potencial a ese espacio adelante este es el mirador y ahí está la ventana pues que mira el volcán esa es la ventana le decimos nosotros la ventana del instagram que es donde todo el mundo se va a tomar la foto una vez que llegas arriba hay un ascensor para aquellas personas que no pueden llegar por la escalera adelante esta es la vista hacia la plaza con la ventana hacia el volcán a mano izquierda adelante esta es otra vista ya es la vista del anfiteatro en la misma plaza el anfiteatro abierto que como digo tiene el edificio como fondo como fondo escénico adelante y este es el área de las pérgolas de las ferias digamos temporales entonces como digo es un espacio flexible pienso que también va a dar tiene mucho potencial para generar muchas actividades de tipo cultural cuando el clima lo permita adelante esta es una vista desde la escuela la esquina de la escuela ahí está el cruce Pompeiano que mencionaba María Laura que es un cruce seguro a nivel de acera para facilitar esa interacción entre la plaza y la escuela y ahí están los juegos infantiles justo en esa área adelante esta es la esquina opuesta que es la esquina del monumento a los caídos que tiene una extensión sobre la intersección de esas dos calles ahí ahí se ven un poco también los estacionamientos que ofrece el proyecto sobre la servidumbre adelante esta es una vista más frontal del área infantil que es muy arborizada y tiene una una colección bastante bastante buena de juegos infantiles y de hecho más al norte hay una hay una sección de juegos no de juegos sino de aparatos ya biosaludables para adultos o sea hay una combinación ahí que eso también fue una solicitud en uno de los talleres que no nos limitáramos solamente al público infantil sino que también tuviéramos algo que ofrecer a jóvenes y adultos adelante este es un acercamiento de la fuente y está ya el anfiteatro con el letrero de tierras altas y volcán debajo más pequeño adelante y esta es una vista más bien lateral del edificio y ahí ven con mayor claridad el portal comercial que mira hacia hacia la plaza concretamente hacia un jardín que hay entre el edificio y el área de la pérbola que es ese jardín que está expresado ahí bien en términos de áreas sólo para resaltar y ya para terminar como decía Amalia la propiedad en su totalidad es casi una hectárea queremos señalar que el trabajo que se está haciendo en la vialidad es más grande que el trabajo que se está haciendo en el parque en términos de metros cuadrados son más de 12.000 metros cuadrados de trabajo en las servidumbres alrededor del parque o sea que es curioso que la mayor digamos el componente más pesado en términos de superficie es el tema vial y de infraestructura que es considerable lo que incluye este proyecto y bueno el parque con el edificio el edificio se toma un 13% del área total el 87% de la propiedad original se mantiene como parque que nos parece que es una proporción bastante alta y fue lo que se nos solicitó que tratáramos de reducir y de mantener la huella del edificio al mínimo posible hay un aporte importante de arborización hay 83 árboles nuevos previstos para el parque y nuevamente en la vialidad hay 69 o sea que nuevamente la vialidad carga una parte importante de la mejora de este proyecto adelante estos son el metraje del edificio en sí que como le digo pues tiene una variedad de instalaciones por más que es un edificio pequeño tiene bastante dentro tres locales comerciales el auditorio las oficinas etcétera adelante y bien ya para recalcar lo que ya se ha dicho los planos están terminados estamos concluyendo algunas de las aprobaciones y la la institución la autoridad de turismo entonces procedería próximamente a licitar la obra de construcción con estos planos y toda la documentación que lo acompaña en los próximos meses y el tiempo estimado de construcción del proyecto en sí lo hemos puesto en 18 meses en año y medio a partir de la orden de proceder digamos de la obra en sí adelante y bueno lo dejamos ahí sin nuevamente sin volver a agradecerles a la comunidad de Volcán y al distrito de Tierras Altas por toda la colaboración que tuvieron con nosotros recalco lo que ya dijo Amalia esto ha sido un trabajo en equipo ha sido un trabajo que no hemos hecho solos y la verdad que ha sido un gusto trabajar con ustedes dentro de la complejidad de este proyecto y estos calendarios que son tienden a ser apretados y a generar mucha ansiedad de nuestra parte ustedes han sido fuente de calma y fuente de seguridad y de consenso así que muchas gracias bueno este es el resultado de nuestro trabajo la verdad que yo también me siento súper agradecida siempre se los digo y siempre se los diré y vamos a ver culminada esta obra Dios primero ya terminamos la primera fase así que ahora a meterle con todo en la segunda fase que tiene otras implicaciones otros temas pero sé que ante todos los desafíos que tuvimos y salimos adelante así mismo va a pasar con la segunda fase de seguro no sé presidente si usted tiene alguna otra pregunta de la empresa sobre esto o alguien y si no hay espacio para eso pues yo cerraría nada más para actualizar un poco los proyectos claro que sí vamos a algunos de los honorables o el señor alcalde tienen alguna pregunta no tienen pregunta bueno yo sí y buenas tardes prácticamente licenciada elizabeth de parte de la alcaldía bueno de parte también del consejo municipal como todos sabemos al inicio de esta gestión municipal tierras altas por parte del ministro Iván Esquilse nos pone como el octavo destino turístico que no estábamos antes en el mapa nacimos como distrito de ahí a los pocos días nos citan a Panamá la conocimos a usted donde fuimos con el vicealcalde a firmar el convenio de municipio consejo por 12 millones 600 mil dólares ¿verdad? donde iniciamos con esta primera etapa donde se nos acerca con el proyecto prácticamente con un prototipo que le queremos agradecer porque no fue que la alcaldía nació de la alcaldía nace de la cámara de turismo donde se van haciendo de pasiones con la arquitecta con la ingeniera municipal y lo bueno fue que de esos 12 millones se dan prácticamente 2 millones entiendo para este parque o centro de visitantes donde nosotros aquí era un parque que prácticamente estaba solito toda una vida era en la junta comunal fue un proceso mediante acuerdos reuniones de trabajo y al final del camino del distrito de Tierra Salta al ser destino turístico como vemos se nos une con el boulevard que también fue prácticamente otra pelea que tuvimos con muchas personas querían o no lo querían y al final en reuniones de trabajo se consigue este boulevard en Vulcán cuando ustedes entran a Vulcán ven el cambio y lo bueno del proyecto es que el proyecto de acá prácticamente la ciclovía topa entiendo con la que viene del parque y nos gusta porque al final del camino este parque que es el centro de Tierra Salta se va a hacer algo bonito algo turístico también adicional hace unos días por parte de la visita del señor ministro del MOC donde se hace el boulevard pero no teníamos como sacar la mula y va abonado a eso también donde se recorta 300 metros en la entrada del vulcán se quitan los puentes elevados se hace un paso se abre aquí en la escuela y ese dinero prácticamente era para este destino se destina para sacar el corredor sur que sería desde el alta vista pasando por el frente del parque llevándolo a la junta comunal de California llevándolo a la esquina de California sacando entonces las mulas o los articulados de Cerro Punta que van cargados con legumbres sacándolas del centro acá del vulcán y también las de Renacimiento que salen tres todos los días los camiones los pitujos quiere decir que vamos a hacer un desahogo hacia allá y lo que me gusta licenciada es que entiendo que alrededor la calle va nueva ya que esa calle también está deteriorada nosotros la emparchamos pero hay que hacerla nueva bueno de mi parte yo quiero felicitar aquí también está el director del museo de turismo hola de biomuseo donde también nos está visitando el equipo de ustedes que han hecho muchos viajes y de repente hemos tenido un tropietito en algún momento por algún plano como usted decía por el traspaso del terreno las reuniones de trabajo se consiguieron se continúan y también le puedo decir que como ustedes decían antes la licenciada la arquitecta fue un trabajo de todos así que sabíamos que en esta etapa que era más difícil al estar aprobada ya vendría entonces la otra etapa que es entonces construcción porque la primera fue diseño ¿verdad? cuando tuvimos una panamá que se logra entonces consensuar y también algo muy importante para terminar que tuvo que ver un rol muy importante y fue la cámara de turismo gracias bueno al ente aquí del hotel de los brezos donde siempre se llevaron las reuniones porque eso no fue hecho a loco esto fue un consenso de muchas reuniones de trabajo donde avanzábamos y lo importante es que prácticamente nadie se opuso se logró poco a poco con esas reuniones usted venía acá y bueno yo quiero darle las gracias de parte de la alcaldía de nuestra parte porque esto es un proyecto insignia del distrito también entiendo que el señor presidente donde quiera dejar un legado y esperamos esperamos que antes de finalizar esta gestión en el 2024 como usted dice podamos entregárselo no a la alcaldía no al consejo sino a todos los distritos de la salta a los turistas así que gracias por todo señor alcalde también le damos la palabra a la honorable Yadira Santamaría muy buenos días gracias señor presidente bueno licenciada Elizabeth en realidad para mí es un honor y un privilegio tenerlos a todos ustedes aquí el día de hoy trayéndonos esta maravillosa noticia en realidad el avance que ya prácticamente nada más esperamos que ese banco agilice y que la empresa pueda iniciar con este proyecto tan deseado sabemos que es una infraestructura que va a traer un potencial turístico a nuestro distrito un distrito naciente que carece todavía de mucho más infraestructura fue un proyecto con muchos obstáculos hubieron muchas negaciones pero también hubieron muchas personas que participaron desde el inicio señor Luigi don Pedro la licenciada Nelly licenciada Elizabeth todo esto el ministro es Kilsen hoy es un día un proyecto que casi vemos realizado para nuestro distrito estoy muy contenta anhelo ya verlo y nada más eso un aplauso merecido para todos los que han hecho posible la honorable la honorable licenciada solicita la palabra buenos días a todos antemano pedirle disculpas que el honorable Juan Carlos no está aquí presente y si muy contenta porque haya sido nuestro corregimiento el que le hayan presentado este proyecto y sé que no va a ser nada más para nuestro corregimiento sino para todo el distrito y que se dé aprovecho para todas las personas de nuestro distrito y bueno ver que beneficio nos trae para todo el distrito de Tierra Alta gracias bueno también bien contento por esto este es un trabajo que desde que llegamos a esta administración lo tomamos en serio en conjunto con la Cámara de Turismo y así mismo fue la participación ciudadana que como ustedes lo han dicho y bueno eso por estar incluyendo entre los 8 distritos turísticos del país y sé que así como este proyecto ya prácticamente se está terminando ya pronto va a estar en licitación ¿verdad? así viene otro proyecto que hemos seguido trabajando con el BID y la Cámara de Turismo si el interno tiene algún avance en su otro proyecto también nos gustaría que gracias bueno gracias por las palabras señor alcalde honorables de verdad que las recibimos a nombre tanto del licenciado Iván Esquilce que es el administrador general la licenciada Denise Guillén y mi equipo de trabajo que es el motor de todos estos proyectos les agradecemos muchísimo fíjese nada más quiero antes de darle la actualización de los proyectos señor alcalde usted dijo algo bien importante mira cómo hemos transitado en este proceso que ha sido un proceso de muchos años yo sé que han habido actores que empezaron esto hace muchos más años de los que ya yo he estado aquí pero para mí me parece que hemos hecho un trabajo arduo contra todo inicialmente todos estos proyectos para hacer un poquito de docencia todos estos programas que se financian con las multilaterales tienen unos diseños preliminares unas ideas iniciales que se consultan se hacen consultas con las comunidades con las autoridades de turno entre otros y con base en eso se hacen unas estimaciones pero para nosotros en este programa que arrancó formalmente hace dos años era importante concentrarnos no en los montos de los millones de dólares porque bueno siempre hablamos como de los millones de dólares y eso es muy llamativo pero siempre es importante yo lo dije desde el día uno que me presenté delante de ustedes es importante que definamos qué proyectos queremos hacer porque yo bueno creo que lo he dicho en algún otro foro si son dos proyectos y yo nada más tengo 10 dólares y los dos proyectos me suman 20 entonces pues me fregué pues no o sea la idea de este programa y haber identificado esas seis ciudades turísticas entre las cuales está Tierras Altas Volcán más bien Tierras Altas porque ya tenemos proyectos en todo el distrito es poder mejorar las condiciones de vida de la ciudad ¿qué necesita la ciudad? claro no lo vamos a mejorar todo porque ojalá pues nos llevaríamos los 100 millones de dólares pero no me pastillas más altas y todavía faltaría no son seis son seis hijos que tiene este programa entonces es mejorar a ver qué podemos hacer para mejorar el destino y lo primero que nosotros tenemos dentro del programa es mejorar todo el tema de infraestructura básica urbana agua residuos sólidos espacios públicos y efectivamente ahí había una necesidad dentro del distrito para poder trabajar entonces empezamos arrancamos con ese digamos ese primer anteproyecto preliminar conceptual que ustedes ya habían gestado sobre el parque y solamente era un parque y un centro cultural en ese momento y empezamos a trabajar resulta que el proyecto que ustedes ven hoy que es el proyecto que se va a financiar y eso es importante que ustedes lo sepan incluye como usted ha dicho ciclovías no estaban las ciclovías adecuamiento de las calles conexiones con la vía principal que vienen siendo la creación real de todo lo que es el núcleo urbano soterramientos de cables entonces ya no fuimos más allá pero eso es porque trabajamos con la comunidad no podíamos arreglar el parque y dejarlo todo espectacular y el centro de visitantes y lo que les circunda estar en malas condiciones así es que eso era lo que quería un poco como aclarar cómo hemos transitado desde allá desde esa primera conversación hasta un proyecto mucho más completo que obviamente no va a costar dos millones de dólares estamos en esa estimación digo lo que es el parque y ya la empresa tiró sus números y todavía hay por definir algunas cosas y todavía tal vez el MOPI de algo o lo que sea pero el parque en sí y el centro de visitantes va a seguir estando oscilando entre los tres cuatro más o menos millones de dólares pero el resto de la viabilidad cuesta mucha falta entonces eso es lo que estamos pero estamos totalmente alineados el banco lo sabe también la autoridad de turismo lo sabe y sabe que este proyecto va a ser uno de nuestros primeros proyectos de obra de proyectos de ciudad que vamos a licitar y eso siempre lo digo a ustedes aún cuando llegaron como quien dice el alcalde llegaron de último en la lista son los primeros que van a tener su proyecto de ciudad culminado y eso y la diferencia es lo que dijo Amalia o sea comunidad trabajando organizada instituciones locales empoderadas y las instituciones nacionales facilitando el proceso ese es el éxito así que bueno eso era lo que le quería como también comentar que otro proyecto es importante y entiendo que hay algunos amigos de las juntas de agua la última vez que estuvimos aquí les anunciamos justamente ese día que el Banco Interamericano de Desarrollo está financiando esa primera parte de estudio de factibilidad de un proyecto de mejoras a los acueductos en Cerro Punta los tres Guadalupe las Perlas y en Paso Ancho y también en Nueva California entonces hoy día hoy pues ya conversé también con Ana antes de entrar nosotros esta semana vamos a tener al equipo que está trabajando ese estudio de perfectibilidad con ustedes pues ellos tienen que levantar un plan de trabajo les pido desde ya y les solicito que pues los reciban en las comunidades en la junta que se pueda programar las reuniones con ellos con él que es un consultor que viene directamente contratado del banco con la instrucción precisa de poder armar con ustedes un plan de trabajo que él pueda presentarnos y que pueda arrancar estos meses a trabajar ese estudio de perfectibilidad lo que surja de ese estudio de perfectibilidad que va a tener cuáles son las mejoras que se necesitan qué es exactamente lo que se tiene que hacer y poder agruparlo en un solo proyecto es entonces lo que nosotros estaríamos financiando así que para el programa yo lo dije la última vez esto fue un un adicional y bueno por eso digo hemos transitado en muchas cosas esto es un adicional importante que no estaba identificado dentro de los proyectos prioritarios iniciales pero que va a llevar soluciones a esas juntas de agua que de paso yo tengo que felicitarlas porque son bueno hemos conocido varias juntas de agua a lo largo de las seis ciudades y son organizadísimas están muy claras en lo que tienen que hacer muy llevan su trabajo muy bien y eso a nosotros nos dio una seguridad y una tranquilidad de que la obra que se esté haciendo no va a quedar en mano de un grupo que no sabe cómo manejarlo así que desde ya el compromiso ahora así como dijo Amalia hemos estado convirtiéndonos en equipos ahora el equipo en ese sentido es con las juntas de agua y el municipio para que por favor nos acompañe entonces eso va a estar sucediendo en los próximos tres, cuatro meses con ustedes y luego de eso se tienen que levantar entonces ya formar el proyecto para ver qué es lo que finalmente se va a financiar y estaremos con ustedes toda la distancia al igual que hemos estado con el parque igual mi persona y todo mi equipo de trabajo entonces pues esa era otra de las buenas noticias que quería darle señor presidente bueno muchas gracias le damos gracias por la participación de la autoridad de turismo a la licenciada sedeño y todo el equipo de trabajo y por las buenas noticias que nos han traído también pues vamos a darle la oportunidad al director del biomuseo ¿verdad? al que llevarlo no disculpe presidente pero es que se me olvidó algo demasiado importante que ya está sucediendo hoy me voy a acompañar del equipo del biomuseo liderado por el señor Víctor Cucalón que es el director ejecutivo y todo el equipo Daria Montañez que es el director del proyecto el equipo del biomuseo trabaja con nosotros todo lo que es las exhibiciones de los centros de visitantes y ellos empezaron ayer casualmente con ustedes en algunas conversaciones preliminares y van a estar trabajando a partir de hoy de la mano con todos los actores locales haciendo todo lo que es la preparación para esas futuras exhibiciones que va a tener el centro de visitantes que rápidamente y me gustaría pues si tienen unos minutitos yo le puedo dar la palabra a Víctor para que explique rápidamente esto se construye con la comunidad que hay en los centros de visitantes que se están financiando por el programa se construye con la comunidad entonces desde ya igualmente como les he pedido el apoyo también para los consultores que me antecedieron la palabra igualmente les pido todo el apoyo la colaboración para el equipo del biomuseo que aquí en adelante va a estar con ustedes en varias reuniones conversaciones talleres y trabajo exhaustivo para que dentro de ese centro de visitantes se refleje lo que verdaderamente es el terralteño la identidad y lo que ustedes quieren resaltar de su distrito así es que compañeros y dale vamos a darle la oportunidad hoy nos hemos tomado el consejo al compañero Bucalón gracias muchísimas gracias miembros del consejo señor alcalde bueno nosotros estamos contentos ayer estuvimos en esta misma sala con el comité de destino y con la cámara explicándole un poco lo que nosotros hacemos nosotros en este momento estamos construyendo y diseñando los contenidos de los seis centros de visitantes que la autoridad de turismo y el banco interamericano de desarrollo financia de hecho el día antes de ayer hicimos la presentación final del diseño en boquete y luego apenas terminamos aquí vamos a salir a pedací a presentar también el diseño final que nos ha tomado un año con las comunidades ayer conversábamos con las personas del consejo y de la cámara de turismo sobre la forma en que nosotros trabajamos es muy parecida a la que ustedes han hecho para llegar al acuerdo del y la cámara y el consejo nos decían pues prepárense porque aquí en tierras altas nosotros sí participamos y van a escuchar todo lo que desean lo cual nos puso muy felices porque nosotros somos una fundación que somos la que sostenemos el biomuseo en Panamá y el equipo nuestro de trabajo es un equipo de trabajo investigativo que les gusta este tipo de retos y lo que vamos a tratar de hacer es sacar en la exhibición curar una exhibición de que nos hace orgullosos como la gente de tierras altas se siente que quiere como quiere que tierras altas lo perciba al resto del mundo que cuando alguien venga aquí diga wow esto es lo que yo me llevo me llevo en el corazón me llevo en mis pensamientos en mis recuerdos lo que disfruté acá en ese sentido se van a encontrar con un equipo joven excepto a mí excepto yo jóvenes mis compañeros que son muy buenos de verdad y con una comunidad como ya ayer conversamos con todos que tienen acá seguramente va a ser algo espectacular lo único que nosotros como lo dije ayer podemos prometer es que trabajamos con el corazón trabajamos realmente por el amor a nuestro país y por el orgullo que también sentimos como panameños de un lugar como tierras altas y eso si van a recibir de nosotros seguro así que muchísimas gracias y quedamos muy contentos en pronto volver acá estamos planeando ya para el primer taller la última semana de marzo de este año tan rápido como eso así que se harán recibirán las informaciones y esperemos que haya la asistencia que hubo con el parque y sacar un éxito tan lindo de verdad nos sentimos orgullosos tuvimos con la empresa varias reuniones durante los diseños intercambiamos ideas así que también con ellos trabajamos un poco muchísimas gracias muchas gracias seguimos alguna otra cortesía no habiendo más cortesía sea la señora presidente pasamos informe general de presidencia como ya le había comentado anteriormente al inicio de esta sesión el presidente del consejo judicial honorable alexandre hoy se encuentra en la ciudad capital atendiendo asuntos que tienen que ver con el desarrollo de y de nuestro distrito al igual que el honorable franklin que es el vicepresidente como lo dijo el señor víctor ayer nos estuvimos reuniendo ya ellos prácticamente ya hay todo a qué se debe la reunión que tuvimos ayer con él donde también se pide la participación del ciudadano la participación de todas las organizaciones entidades vivas para ver cómo llevamos este biomuseo en este parque en esta como le digo donde va a estar todo el centro de visitantes y pues que sea la identificación de nosotros los que ralteños y de ahí pues en esta semana el consejo ha seguido trabajando en lo que es el plan o lo que va a ser el presupuesto para el 2023 quizás hoy el señor alcalde debe estar presentando ese anteproyecto para el 2023 no más nada que informar y seguirnos con el orden del día gracias señor presidente informe general de alcalde sí buenas tardes nosotros esta semana pasada tuvimos una reunión con directores ATT diferentes instituciones una reunión institucional en tema de la ciclovía o bulevar aquí en Volcán creo que la reunión fue muy buena como muchos preguntaban la reunión se inicia con autoridades para ver en qué recomendaciones hacíamos para el tema de la ciclovía el bulevar los parkings para luego entonces hacer una reunión general mucho más grande donde se involucra también a todas las personas que conozcan el proyecto y también concientizarlos en este caso se hicieron muchas recomendaciones como nos está pasando que ya reglamentando poco a poco hemos tenido reuniones con este bulevar que en Brilindo encontramos un video en una red social donde un vehículo pequeño iba por encima de la acera en One Way donde se identificó también por parte de ATT que es la que tiene que normar lo que son las multas en realidad nosotros apostamos todos a este proyecto millonario donde se hace el cambio en volcán todo lo que fue la vía central tres kilómetros donde muchas personas todavía aún parquean las mulas al frente de la encima prácticamente de la ciclovía ya da rajadón en algunas partes nosotros acogimos la recomendación también conversando con el consejo municipal donde se pondrá un inspector municipal no naciendo del presupuesto nuevo sino de lo que tenemos para que esta persona vaya educando a todas las personas que se parquean mal muchas personas están en este momento utilizando lo que es la ciclovía bicicleta la usan como peatonal entonces creo que tenemos que poco a poco no es multas sino ir ayudando con este inspector que se pondrá por parte de la alcaldía dándole también las herramientas para que puedan normal esto porque si nosotros pasamos a las cinco de la tarde seis ya esto se llena totalmente algunas recomendaciones que se hicieron es que las cunetas donde tenían la tapa no la pusieron y la bicicleta va al lado viene una persona de allá para acá tomándose toda la ciclovía y podía ver al haber un accidente la persona se sale y se iba abajo la llanta de la bicicleta cabe en esa ranura donde se les recomendó que fue aceptada para que le pongan una parrilla bueno lo importante en este tema es que este proyecto ya prácticamente tiene un alcance de un 90% donde ya tiene la grama donde las personas están contentas donde el comité del paisajismo también de las señoras de aquí mismo han recomendado las plantas la empresa Baratrac ha hecho todas las recomendaciones que se le han pedido poco a poco y bueno este proyecto millonario que al final se va a sumar con el otro del parque central ya está hecho y ya tenemos también la empresa conectora de lo que es la electricidad ya está con la luz porque las lámparas van a un rato esto va a quedar como un destino turístico número uno y como todos sabemos los consorcios están comprando terrenos acá muchas hectáreas y como siempre lo hemos dicho un consorcio quiere hacer mi casa no la ha hecho ya tiene solicitudes de compra o están vendidas quiere decir que todo el mundo viene para acá y bueno en este informe ya que nos hemos pasado un poquito de la obra nosotros en Cerro Punta ya vimos también por parte de la alcaldía con los proyectos IBE una orden de proceder para mejoramiento del centro de salud de Cerro Punta por 27 mil dólares el cual conversando con la doctora Barua nos pide que le diéramos unos días para mover las personas porque ya las personas tienen cita en ese centro de salud de Cerro Punta y no podían hacerlo de allá para allá nos pidieron unos días para mover entonces las citas o moverlos acá a Volcán proyectos también como tuvimos un retraso una ciclovía que había pasado antes frente al Volcán Barú donde a última hora nos piden un estudio de impacto ambiental que no lo necesitábamos logramos con un consultor hacerlo el estudio de impacto ambiental ya se nos da la orden de proceder también esperemos que en la empresa los próximos días en el corregimiento de la honorable representante Yadira que es el corregimiento también donde vivimos nosotros que se haga este proyecto adicional también honorable tenemos el día de hoy una orden también de compra por dos mil sacos de cemento para hacer dos kilómetros de acera y prácticamente la vamos a dividir en los cinco corregimientos y también levantando para terminar proyectos como fueron aprobados como el de la caseta la acera que va desde el colegio secundario hasta la salida y el otro por 37 mil 500 dólares que sería el de la escuela de California ULAP recogiendo los ancianos en una caseta que iría hasta afuera también con su acera creo que estamos avanzando y bueno felicitarlo también y para terminar si quisiera que muchas personas nos escuchan esta semana el día sábado nos llama una persona y encontramos una cerca de ciclón cinco constructores haciendo una cerca de ciclón aquí por el área donde vive el honorable representante de California una cerca encima de la calle y cuando nosotros entramos aquí a Tierra Salta con la ingeniera municipal con los planos que tiene ella aprobados en 1978 y en 2019 donde los espacios públicos estaban bien demarcados esos títulos de propiedad que estaban ya tenían sus calles identificadas y estamos encontrando nuevamente personas que quieren hacer casas en la calle en este caso nosotros hablamos con el inspector municipal solicitándole que fuera a hacer la infección y nosotros si hemos tenido este lema creo que también con los honorables representantes de Paso Ancho había una calle de 100 años no se había hecho esta semana la alcaldía abrió 400 metros donde pasan los carros por primera vez donde nunca se hizo seguimos buscando bueno para terminar es estas personas que están cercando las calles y hay algo claro los espacios públicos no son negociables con nadie puede ser el que sea y lo vamos a abrir hay un proceso que hacer legal y lo vamos a hacer gracias por ser muchas gracias señor presidente seguimos gracias señor alcalde informe general desde Sorero pasamos a asuntos varios señor presidente señores concejales estamos en asuntos varios algunos de los concejales tienen algo algún tema el día de hoy tiene la palabra honorable Yadira gracias señor presidente bueno solamente agradecer a la a todo el equipo del Banco Interamericano para mi fue me gustó mucho escuchar estos proyectos que van a tener sobre el área de los acueductos rurales tenemos acueductos rurales todavía con mucho que desarrollar administrados por la comunidad sobre todo mi corregimiento de Paso Ancho sé que también California Cerro Punta tenemos proyectos que todavía en realidad necesitan ese respaldo que ustedes puedan brindar así que ahí estaremos anuentes en colaborarles y poder nosotros ir de la mano de ustedes para poder llevar esos proyectos de gran impacto para nuestros corregimientos porque tenemos mucha infraestructura podemos crecer turísticamente pero lo esencial para nosotros es poder tener entre todas esas infraestructuras turísticas en realidad una buena calidad de agua para toda nuestra población que es lo que más anhelamos así que gracias y gracias por estas buenas noticias que nos trajeron también referente a este tema además ¿alguien más? ¿a otro tema? ¿en otro tema? en otro tema también agradecer también al señor alcalde aquí en la disposición que ha tenido en prestarnos la maquinaria en un área que tuvimos afectada por el huracán Julia donde quedamos sin acceso y por falta de maquinaria se nos hemos visto dificultades para poder llevar y restablecer esa vía ayer tuvimos ese gran equipo y espero que nos siga apoyando conjuntamente poder hacer nuestro trabajo ya que tenemos la maquinaria en el municipio carecemos nosotros de ella entonces dependemos muchas veces de ese apoyo que nos pueda brindar así que le agradezco el apoyo que tuvimos el día de ayer y esperamos que lo podamos seguir teniendo así que eso también quería hacerlo público ¿tiene la palabra el señor alcalde? Sí, en base a eso nosotros como destino turístico también en la época pasada del huracán el señor presidente de la república a solicitud de la alcaldía nos donó un equipo que es una motonebradora de cuchillas por 216 mil dólares está acá ahora tuvimos un daño mecánico pequeño que debemos repararlo tenemos el equipo como la retrocavadora pero también en consulta ciudadana hace pocos meses se aprueba prácticamente o se aprobaron comprar dos retrocavadoras un camión por quete adicionado un pick-up y bueno esperamos que en los próximos días tengamos el reunión de trabajo con ustedes porque este equipo va a ser primero que se va a comprar cuatro equipos rodantes grandes adicionales día de mañana también estamos recibiendo por parte de la alcaldía un camión doble tracción volquete también gracias a Dios que se recuerda también el equipo rodante nuestro pero también como le decía este equipo que viene nuevo prácticamente arriba de 200 mil dólares ya fue aprobado en consulta ciudadana ya tenemos los primeros depósitos quiere decir que solamente esperamos reunirnos con los concejales para llevar el tema del presupuesto a un acuerdo quiere decir que viene mucho más equipo cuatro equipos cinco con el que viene mañana rodante torre retrocavadora nueva para todo el distrito para diferentes corregimientos así que por esa parte me alegro porque vamos a tener más equipo aquí prontito ya eso es todo gracias señor alcalde no o no algún cuestión nuevamente la palabra honorario ya dirá en otro tema señor presidente señor presidente esta semana que pasó aquí tuvimos en el consejo funcionarios de SINAPROC solicitándonos activar nuevamente la plataforma de riego en nuestras comunidades lo que quisiera más llevar a esto es nosotros tuvimos una afectación grandísima ahora con el huracán Julia afectaciones que tuvimos en nuestras quebradas causas de quebradas y en río en diferentes puntos y que ahora con Julia se nos agravó mayormente porque en realidad no se hizo el trabajo adecuado desde Itayota nuestras quebradas todavía se mantenían con gran cantidad de escombros pasó el huracán Julia y vimos que la afectación fue mayor que Itayota ¿por qué? porque no se hicieron las limpiezas adecuadas yo quería resaltar que cuando tuve el albergue ahora con Julia que tuvimos las personas que tuvimos que tuvieron que sacar del área de Bambito y el área de Nuevo Bambito Vella Vista estuvimos en el albergue tuvimos la visita del señor vicepresidente tuvimos la visita de varios diputados tuvimos la visita de de ministro del embajador el gobernador de nuestro señor alcalde donde donde el señor vicepresidente nos dijo públicamente que se iban a mover 25 millones del presupuesto presidencial para poder tomar en cuenta esas áreas sensibles y darles sus debidas adecuaciones entonces si me gustaría señor presidente que nosotros veamos que ha pasado porque estamos en verano época importante para poder hacer esa canalización de esas quebradas nosotros solamente quebradas brujas son 4 kilómetros hacia arriba llenos de escombro que créanme que donde caigan las lluvias y baje eso nuestra comunidad está podemos tener peor de lo que hemos desastre peor de lo que hemos ocurrido entonces si nosotros lo hago más para hacer el llamado a ese compromiso que adquirieron con nosotros vemos que todavía no se ha hecho nada si me gustaría saber que en realidad que respuesta vamos a tener ante eso porque no quisiera que vuelvan las lluvias y estemos en las mismas condiciones exactamente honoraria de Santa María de igual manera vamos a hacer las notificaciones al Ministerio de la Pública y es cierto lo que usted ha dicho tuvimos afectaciones grandemente en esta y otra las cuales no fueron resueltas igualmente luego con Julia y para mi corrimiento también es preocupante debido a que estos últimos días hemos tenido un incremento y voy a aprovechar que están el personal de la ATP aquí de turismo tuvimos en Cerro Punta un fin de semana más de 10 buses que nos visitaron un fin de semana afuera de la gran cantidad de afluencia de turismo que tuvimos y tenemos las dos la entrada a la comunidad de Cerro Punta en pésimas condiciones que fueron afectadas por el huracán Julia tenemos dos partes de afectaciones donde los buses grandes casi no pueden pasar eso es un peligro para el turismo así que me gustaría también que le lleve el mensaje si tienen la oportunidad de hablar con alguien en el Ministerio de Obras Públicas con el director Sabonje que nos visitó y el cual nos prometió unos puentes tipo cajón esta hay una infraestructura que hay que rellenar que ahí no pasa quebrada el puente cajón es hacia arriba como fue afectado fue la parte hacia abajo y todavía por parte del Ministerio de Obras Públicas no hemos tenido esa mejora y nosotros siendo un pueblo netamente turístico estamos dando una imagen pésima al visitante así que aprovecho la oportunidad para ver si ustedes pueden llevar este mensaje también si tienen la oportunidad de hablar o acercarse a alguien del Ministerio de Obras Públicas gracias alguien más en asunto válido en otro tema buenos días a todos nada más para recordarles que la Junta de Planificación no se ha reunido desde el año pasado entonces para ver si este jueves va a poder ser posible que haya quórum porque tengo 16 planos sin aprobar no revisar eso por un lado y por otro que ya han pasado tres años y no se ha hecho nada respecto a los ejidos municipales o el traspaso de los terrenos municipales que aún pertenecen a Bugaba y tengo alrededor de siete usuarios que quieren pagar aquí en el municipio de Tierras Altas su terreno pues para dejar los ingresos y seguir con el trámite de titulación y yo siento que eso ha quedado ahí en stand-by entonces lo dejo ahí nada más para hacer un llamado como dice la señora Yadira que le den seguimiento a eso gracias ok pues vamos a tener que revisar y pertenece al presidente de la comisión de Hacienda creo que es la que tiene que ver este tema y para que el presidente de la comisión de Hacienda pues empiece a ver ese ese trámite y hacer el acuerdo municipal en conjunto con el abogado aquí tenemos a la joven Ise de Paso Ancho donde sabemos que la junta de planificación tiene que ver con las reuniones para poder que el nivel de del pase para la aprobación de terrenos de menos de mil metros la división y la chica bueno viene acá al consejo hoy desesperada porque está solicitando para poder llevar sus planos y seguir con su avance y bueno solicitando humildemente honorable presidente el día de hoy que ella está solicitando que la junta de planificación le vea sus planos para poder avanzar así que está haciendo la solicitud aquí y este ojalá que se puedan reunir pues esos planos están en el área protegida o están fuera del área protegida fuera del área protegida ustedes alguien más en asunto barrio si no tenemos más nada en asunto barrio pasamos al siguiente punto aprobación de acuerdos tenemos acuerdos sobre la mesa bueno nosotros vamos a hacer aquí uno solo tenemos dos presentaciones de anteproyectos de acuerdos donde como le decía la buena noticia es que los consorcios están construyendo una cantidad de casas increíbles por ley tienen que se reglamenta que los espacios públicos como los parques tienen que pasarse a áreas municipales así que están presentando dos anteproyectos acá y el de rentas y gastos dos mil veintitrés por ochocientos sesenta y cuatro mil dólares también para que lo puedan ver y así a la larga llevarlo a la mesa de trabajo y aprobarlo entonces ya que ha sido consensado varias veces nos reunimos de ayer nuevamente y sabemos que por la cantidad de renglones tiene que ser llevado a una comisión los tres aquí proyecto de acuerdo el 31 de enero dos mil veintitrés por el cual el consejo municipal del distrito de tierras altas autoriza al señor alcalde para que reciba las segregaciones de áreas verdes y de uso público que efectúa Alturia Inter Trading a favor del municipio de tierras altas el consejo municipal del distrito de tierras altas en uso de sus facultades constitucionales y legales considerando que el artículo treinta y seis del decreto ejecutivo número ciento cincuenta el dieciséis de junio de dos mil veinte señala que los proyectos de lotificaciones serán gratuitamente al estado los terrenos para el uso público con fines recreativos como zona de áreas verdes o jardines parques plazas plazoletas zonas o áreas deportivas en general zonas de recreo y esparcimiento que existe concepto favorable de la elección de obra de construcciones municipales del municipio de tierras altas para recibir en donación la segregación de la sociedad acturia intertrading identificada con el número de plano 0414 01 89 122 segregado de la finca inscrita al julio real 66 896 código ubicación 44 15 que faculta del consejo municipal autorizar al alcalde para que reciba gratuitamente las áreas verdes de uso público para que las mismas queden a nombre del municipio de tierras altas acuerda artículo primero aceptar la segregación y donación que efectúa la sociedad acturia intertrading identificado con el número de plano 0414 01 89 122 segregado de la finca inscrita al julio real número 66 896 código de ubicación 44 15 a favor del municipio de tierras altas artículo segundo autorizar al alcalde del distrito para que en representación del municipio de tierras altas firme todos los documentos que sean necesarios para que la sociedad altura intertrading segregue y done los lotes de terreno antes inscritos y que los mismos sean inscritos en el registro público de Panamá a nombre del municipio de tierras altas artículo tercero este acuerdo empieza a regir a partir de su sanción y promulgación fundamento de derecho ley 106 de 1973 y decreto ejecutivo número 150 el 16 de junio de 2020 2020 dado en el salón de sesión del consejo municipal a los 31 días del mes de enero del 2023 ante el proyecto presentado por señor alcalde del distrito firmas en discusión en discusión bueno yo si le quiero solamente preguntarle señor alcalde es cierto porque las áreas verdes tienen que ser trasladadas al municipio no sé si ustedes ya o la ingeniera municipal este visitó el área que van a trasladar y si es un parque y ya está de acuerdo a los planos que ellos tenían para que sean traspasados si claro que si le podemos dar un ejemplo la variedad que está acá atrás de la cadena de frío donde ya ellos tienen un parámetro y no lo dicta tal vez el municipio sino según el área según el área tiene una cantidad X que la destina prácticamente el ordenamiento temporal del MIVI que es el que dice bueno son mil metros dos mil metros depende de la cantidad de casas que ellos vayan a hacer así que eso sí fue verificado este también fue verificado y o sea si es un parque cumplió con lo que dijo dicen los planos no sé si la ingeniera ha visto eso entiendo que sí a la leticia o sea estamos viendo pues que van a dar las áreas verdes sabemos que todas estas constructoras y todas estas promotoras tienen que cumplir y traspasar esto en el municipio pero si es un parque ese parque ya ustedes lo revisaron que cumple con todo lo que dicen los planos que debe tener si cuenta con todas las áreas para nosotros entonces recibir para que el acuerdo suba acá por parte del señor alcalde el inspector o mi persona que somos dos nada más siempre vamos a contar las bancas a ver que coincida con lo que está en el plan así que si el acuerdo está aquí ya ya pasó ok no hay discusión se lo sometemos a votación los que están de acuerdo sirvense levantar la mano acuerdo aprobado más áreas que limpiadas en el siguiente proyecto ante el proyecto de acuerdo el 31 de enero 2023 por el cual el consejo municipal del distrito de tierras altas autoriza al señor alcalde para que reciba las segregaciones de áreas verdes y de uso público que efectúa promociones vista volcán S.A. a favor del municipio de tierras altas el consejo municipal del distrito de tierras altas en uso de sus facultades constitucionales y legales considerando que el artículo 36 del decreto ejecutivo número 150 el 16 de junio del 2020 señala que los proyectos de notificaciones serán gratuitamente al estado los terrenos para el uso público con fines recreativos como zonas de áreas verdes o jardines parques plazas plazoletas zonas o áreas deportivas y en general zonas de recreo y esparcimiento existe concepto favorable en la dirección de obras de construcciones municipales del municipio de tierras altas para recibir en donación la segregación de la sociedad promociones vista volcán que sea identificada identificada con los números de planos 0414 01 95 327 y 04 14 01 95 328 segregada de la finca inscrita al folio real número 3771 código ubicación 4416 que en la facultad del consejo municipal autorizar al alcalde para que reciba gratuitamente las áreas verdes y de uso público para que las mismas queden a nombre del municipio de tierras altas acuerda artículo primero aceptar la segregación y donación que efectúa la sociedad promociones vista volcán s identificada con los números de planos 04 14 01 95 327 y 04 14 01 95 328 segregada de la finca inscrita al folio real número 371 código ubicación 4416 a favor del municipio de tierras altas segundo autorizar al alcalde del distrito para que en representación del municipio de tierras altas firme todos los documentos que sean necesarios para que la sociedad promocione vista volcán y sea segregue y done los lotes de terreno antes descrito y que los mismos sean inscritos en el registro público de Panamá a nombre del municipio de tierras altas artículo tercero este acuerdo empieza a regir a partir de su sanción y promulgación fundamentos de derecho ley 106 de 1973 del decreto ejecutivo número 150 el 16 de junio de 2020 dada en el salón de sesión el consejo municipal a los 31 días del mes de enero del 2023 anteproyecto presentado por el señor alcalde firmes en discusión en discusión del anteproyecto lo mismo no hay discusión es necesario que sea traspasado esos terrenos al municipio si la ley la ley lo establece si pero también eso es un trabajo ardo porque más áreas verdes que limpiar más jardines que sembrar entonces si sería a veces bueno cuando esas empresas propongan algo así que más van a ir a aportar no nada más nosotros recibir porque es más compromiso para la alcaldía tener que limpiar áreas verdes se deben cumplir con todos los requisitos ya ellos inclusive con las calles también el traspaso cuando le hacen un traspaso es ya algo parlamentario ya ellos deben cumplir con un cierto paso si ellos ya acá la minería los vio ya es ley recibirlos se somete a votación de acuerdo de acuerdo siguiente anteproyecto 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 proyecto de acuerdo municipal 1 de febrero 2023 que aprueba el presupuesto de rentas y gastos del municipio de tierras altas para la vigencia fiscal 2023 y dicta otras disposiciones el consejo municipal del distrito de tierras altas en usas sus facultades constitucionales ilegales considerando que el numeral 1 el artículo 242 de la constitución Política de la República establece la competencia que mantiene el Consejo Municipal para aprobar o rechazar el presupuesto de rentas y gastos que formule la Alcaldía, principio que es aplicable además al programa de inversión de obras públicas y servicios municipales en torno a la solemnidad que exige la formulación, discusión y aprobación del presupuesto municipal. Que de acuerdo al artículo 124 de la Ley Nº 106 del 8 de octubre de 1973 sobre el régimen municipal, corresponde al alcalde del distrito presentar al Consejo Municipal el proyecto de presupuesto de rentas y gastos en municipios, el cual debe contemplar la proyección presupuestaria y los gastos operativos de la institución. Que el artículo 123 de la Ley 106 del 8 de octubre de 1973 establece que el ejercicio financiero municipal se iniciará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año calendario, salvo que la mayoría del Consejo Municipal motivadamente establezca otro periodo en que habrá de regir el presupuesto. Si por alguna causa justificada no se hubiese de aprobado un nuevo presupuesto, seguirá regiendo el presupuesto anterior hasta que sea aprobado el que corresponda. Que el artículo 88 de la Ley Nº 37 del 29 de junio del 2009, reformada por la Ley Nº 66 del 29 de octubre del 2015, señala que en cada administración municipal se tendrá una estructura básica de funcionamiento administrativo que debe ser 1. Administración, 2. Asuntos legales, 3. Desarrollo, planificación y presupuesto, 4. Obras y proyectos, 5. Atención ciudadana y transparencia, 6. Empresas municipales mixtas. Que la aprobación del presupuesto municipal es un acto administrativo propio del Consejo Municipal en el cual además de aprobarse las distintas partidas que lo componen, se dictan normas presupuestarias de la administración debe seguir como una guía orientadora del uso y disposición de los recursos destinados a alcanzar el objeto de presupuesto. Acuerda artículo 1. Aprobar el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Tierras Altas para la vigencia fiscal 2023 con la suma de 864.984 balboas con 42 centésimos, según el detalle que se transcribe al final de este acuerdo municipal. Artículo 2. Normas que regulan la ejecución presupuestaria 2022. 1. Funcionarios recaudadores. Procederán a cobrar crédito a favor del municipio de Tierras Altas para impuestos, contribuciones y tasas, productos de bienes municipales e ingresos de cualquiera naturaleza que no haya sido cubierto y que debieron publicarse durante las vigencias anteriores conforme a los acuerdos de las leyes, sentencias ejecutorias y las reglamentaciones respectivas. 2. Los excedentes que se obtengan de las recaudaciones al finalizar el periodo fiscal se determinarán el uso a través de créditos adicionales o cualquier otro mecanismo administrativo. 3. Todo ingreso semestral que supere el 50% del ingreso semestral previsto que indique que las recaudaciones al final del periodo fiscal superará el comportamiento de ingresos esperados. 3. Podrán ser utilizados por la Administración Municipal contemplados en todo momento. La existencia de un saldo de caja suficiente para el buen funcionamiento de la institución y su dependencia y presentado al Consejo su evaluación, aprobación o rechazo según el reglamento interno. 3. De no procesarse conforme al punto anterior, los ingresos en exceso se reflejarán un saldo en caja al final del periodo. 4. Cuando se trate de ingresos de aplicación específica, el excedente se determinará en forma individual. 4. Los ingresos provenientes de renglones no previstos en el presente presupuesto podrán ser utilizados por la Administración Municipal para casos de emergencia y desastres naturales en el distrito conforme a las necesidades del momento a través de créditos extraordinarios o adicionales. Los créditos extraordinarios o adicionales solo podrán proponerse dentro del periodo del 16 de enero de 2023 y el 29 de diciembre de 2023, excepto cuando se trate de inversiones sociales, obras de servicio social o de obras de interés del distrito, decretadas por el jefe de la Administración como obras de interés general urgente, casos en los cuales no existe restricción para la propuesta de dichos créditos extraordinarios o adicionales. 5. Los créditos a cargo de los Tesoros Municipales durante el periodo fiscal al que se refiere este acuerdo serán reconocidos pagados de conformidad con la disposición que se le hace de las sumas presupuestarias. No obstante, en los gastos de personal de servicio público que según las leyes vigentes deben de llevarse a cabo de forma, la Tesorería Municipal se ajustará a lo establecido en las leyes respectivas. 6. La asignación autorizada por cada programa en el presupuesto se distribuirá en dos partidas, las cuales corresponderán a las semestrales en el periodo fiscal. No podrá reconocerse gasto alguno que exceda la suma asignada a cada partida que deberá entregarse íntegramente al inicio de cada trimestre, exceptuándose de dicha obligación cuando la administración determine que los ingresos recaudados sean inferiores a los ingresos previstos en el presupuesto y sea imposible hacer la entrega íntegra sin afectar el funcionamiento del municipio conforme al criterio del administrador. 7. Las asignaciones hechas al iniciarse el periodo fiscal podrán ser revisadas y cambiadas a moción del señor alcalde durante el ejercicio fiscal, siempre que dichas revisiones sean presentadas por el Tesoro Municipal por conducto del señor alcalde y el Consejo Municipal. 8. Las entidades o instituciones que reciban subvenciones o auxilios sufragados con fondos del Tesoro Municipal están obligados a presentar el informe de su última subvención o formular presupuesto de gasto que se someterán a la aprobación del Consejo Municipal de Tierras Altas por conducto del señor alcalde municipal. 9. Los directores municipales enviarán durante el primer mes de cada trimestre a la dirección administrativa, almacén, las requisiciones correspondientes a los gastos generales correspondientes del capital y estime necesario durante el trimestre para la realización de sus actividades. 10. Cada solicitud para la compra de materiales para la presentación de servicios de cualquier departamento del municipio de Tierra de Salta deberá ser enviado previamente a la Alcaldía Municipal para su autorización, posteriormente será remitido al departamento presupuesto. Para el control y verificación de la partida presupuestaria cubierto este paso, la Alcaldía Municipal expedirá la orden de compra respectiva para su aprobación, la cual deberá ser firmada por el fiscalizador de la Contraloría General de la República asignado en este municipio y por el alcalde municipal del distrito. La dirección administrativa, almacén, verificará la adquisición de los materiales concernentes a los gastos generales y de capital que soliciten las dependencias municipales considerando la calidad y el precio de los mismos adicionales, implementará los modelos de informe que permitan tales medidas, las cuales las cuentas y los cheques sobre los gastos municipales serán librados y pagados de acuerdo con las reglas o métodos establecidos por la Contraloría General de la República de conformidad con los numerales 5 y 8 del artículo 280 de la Constitución Política de la República de Panamá. 13. Todo contrato que afecte las partidas asignadas dentro del presupuesto de gastos de cualquier clase que sea, deberá ser refrendado por la Oficina de Fiscalización de Contraloría General. Para la adquisición de bienes, derechos y acciones no previstas, el presupuesto se necesitará el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Consejo Municipal que asistan a la sesión en la que se discuta el tema y la opinión del Tesorero Municipal de acuerdo a lo establecido en el artículo 108, inciso segundo de la ley 106 del 8 de octubre de 1973, exceptuando aquellos derechos resultantes de donaciones o derechos hereditarios conforme al Código SIGUI, que no requerirá aprobación mediante acuerdo municipal para ser acertado en beneficio por el administrador municipal alcalde. 15. No podrán efectuarse nombramientos para ocupar posiciones vacantes hasta que se haya cancelado las vacaciones correspondientes de los servicios públicos cuya renuncia o destitución haya ocasionado la vacante. En los casos en los que necesidad del servicio, sea imprescindible hacerle nombramiento antes de la cancelación de las vacaciones correspondientes. Se solicitará la aprobación de la Contraloría General de la República durante el tercer trimestre del año fiscal no por hacerse modificaciones a la estructura de gasto ni de personal, salvo la existencia de fondos suficientes para afrontar dichas modificaciones a la estructura de personal proveniente de dinero del Gobierno Central u otros ingresos no contemplados en el presupuesto vigente y mediante los procedimientos de gasto fiscal requeridos. A partir del cuarto trimestre solo se aceptarán modificaciones a la estructura de gasto. 17. En la transferencia de saldo de partida, las dependencias se ajustarán a las siguientes normas. 17. A. Los saldos de las partidas de gasto de funcionamiento podrán ser trasladados entre sí con excepción de los saldos de las partidas de sueldos fijos, servicios básicos, de cuotas u organismos internacionales de contribuciones a la caja de seguro social cuando correspondan a ahorros comprobados los cuales serán verificados por el Ministerio de Economía y Finanzas. 18. B. Los saldos de las partidas de funcionamiento podrán reforzar proyectos de inversión, sin embargo, las partidas de inversión no podrán trasladarse para gasto de funcionamiento. Los saldos de las partidas de funcionamiento podrán trasladarse entre sí de la misma manera a las de inversión. 19. D. Es prohibido trasladar saldos disponibles para reforzar las partidas en objeto del gasto codificadas en el grupo de asignaciones globales. E. Los traslados de partidas se podrán realizar entre el 16 de enero del 2023 al 21 de diciembre del 2023, no obstante, podrán efectuarse en cualquier época del año, en caso de emergencia causada por desastres naturales con la aprobación del jefe de la Administración Municipal. F. La existencia de saldo en cajas suficientes servirá de referencia para adoptar medidas excepcionales por parte de la Administración Municipal para afrontar situaciones especiales previas declaratorias de la misma mediante resuelto motivado que permitan incluso la transferencia de partidas sin distinción de su naturaleza entre sí, conforme al literal anterior y de acuerdo al control fiscal de rigor. G. La ejecución fiscal presupuestaria del municipio de Tierra Salta terminará el 31 de diciembre del 2023. G. Número 18. El municipio no pagará gasto de movilización al personal cesado en su juicio. G. El municipio en su ejecución presupuestaria respetará y cumplirá las normas de seguridad social aplicadas al personal fijo, eventuales y de servicios profesionales. G. Cada liberación financiera que ordene el señor alcalde municipal para las juntas comunales de forma trimestral conforme al comportamiento del ingreso de las juntas comunales deberán presentar un cuadro de detalle de gastos trimestrales al jefe de la Administración en cuanto a la utilización de las partidas asignadas por los municipios como requisito indispensable para la liberación financiera subsidiente para cada junta comunal. G. Los gastos de dientes y movilizaciones establecidos por ley serán pagados con obligatoriedad al final de cada mes y de igual forma las transferencias de la C-4-6 deberán ser pagadas al inicio de cada trimestre de manera obligatoria y prioritaria según lo establecido en el Acuerdo para el Buen Funcionamiento de las Juntas Comunales. G. La Administración Municipal deberá presentar el informe de ejecución de ingresos y gastos mensuales al Consejo Municipal conjuntamente con las respectivas consideraciones bancarias. G. Los cheques de servicios profesionales así como los cheques librados para pagar gastos operativos en la municipalidad, llámese suministro de agua potable, energía eléctrica, telefonía fija, celular, internet, solo requerirán la presentación de Paja y Salvo Municipal, Paja y Salvo de Seguro Social, Paja y Salvo de Rentas del Ministerio de Economía y Finanza y al inicio de cada año. G. Cuando se suscribe el respectivo contrato de servicios u orden de compra de conformidad lo establecido en el número 4, a capítulo B del artículo 83 de la Ley 106 del 8 de octubre de 1973 sobre régimen municipal. G. Artículo 3. Los saldos que hubieren quedado al 31 de diciembre del 2022 en relación con los presupuestos de funcionamiento financiados con los aportes a presupuestos de rentas y gastos y cualquier partida extraordinaria que hubiese serán utilizados conforme a la planificación presupuestaria de dicho presupuesto, siempre y cuando se realice el corte correspondiente el cierre fiscal del 31 de diciembre del 2022 en el Sistema Informático del Municipio de Tierras Altas y habiliten las partidas a partir de enero de 2023. Artículo 4. Concepto de cierre. El cierre es la finalización de la vigencia presupuestaria anual después de la cual no se registrará recaudación de ingresos ni se realiza compromiso alguno de gastos con cargo al presupuesto clausurado. El cierre es el 31 de diciembre del 2023. La liquidación es el análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria y de la situación financiera del municipio. Artículo 5. Reserva en caja. Con el propósito de facilitar el cierre del presupuesto municipal, las dependencias del municipio y entidades subsidiadas podrán solicitar ante la Tesorería Municipal la reserva en caja para cumplir con los compromisos legalmente adquiridos que se encuentran en el proceso de trámite. La dirección de Tesorería deberá certificar la disponibilidad financiera y remitir informe al alcalde y al Consejo Municipal. Artículo 6. El presupuesto del municipio de Tierras Altas para la vigencia fiscal 2023 comprende el resumen de ingresos y gastos que se expresan a continuación. Señor Presidente, por parte del anteproyecto presentado, presenta un cuadro de ingresos 2023, página 6, página 7, página 8, con un total de 864.984 balboas con 42 centésimos. De ahí le prosigue otro cuadro donde dice, municipio de Tierras Altas, presupuesto de gastos 2023, código y detalle del Consejo Municipal de Tierras Altas, gastos. La página 8, 9, aparece también el cuadro de la alcaldía, página 10, página 11, con un total de 864.984 balboas, punto 42 centésimos. Y la última página, el artículo 7, donde dice, este acuerdo rige a partir de su promulgación, del cual se correrá en traslado a las oficinas del municipio de Tierras Altas, lo que requieran atendiendo el trabajo que realiza la Oficina de Contraloría General de la República y la Gáseta Oficial. Sin embargo, este instrumento es de carácter público que cualquier persona puede tener acceso al mismo. Dado en el salón de sesión en el Consejo Municipal, a los un día del mes de febrero del 2023. Anteproyecto presentado por el señor alcalde, firmas. El anteproyecto de renta y gasto 2023 ha sido presentado por el señor alcalde en discusión. Tiene la palabra, honorable, Rosal. Para un tema, mi sugerencia, para un tema tan delicado como es ese, yo pienso que debe llevarse primero a una mesa de trabajo donde todos tengan la oportunidad de leerlo y analizarlo. Es mi opinión. La palabra, María Yadira. Gracias, señor presidente. Bueno, concuerdo con la honorable Aselsa. Si bien es cierto, nosotros estuvimos viendo todo lo que es el tema del presupuesto para el 2023. Creo que tiene varios áreas sensibles, sobre todo a la escrita, que debemos leerla bien, con calma y revisar ciertos puntos que tenemos en lo que es el área presupuestaria. Así que, que se lleven a comisión, lo revisemos con calma, lo leamos con calma para entonces que sea entonces presentado. Bueno, exactamente, estoy bastante de acuerdo con ustedes. O sea, ya nosotros discutimos en mesa de trabajo esto, pero sin embargo es número, ¿verdad? Entonces, lo que yo considero que podemos hacer es que de hoy a mañana, veamos que coincide tal cual con lo que nosotros aprobamos en la mesa de trabajo. Si está todo igual o no está todo igual, entonces mandaríamos a la corrección. Si no, inmediatamente, en el próximo consejo pasaría directo ya a aprobación. ¿Se somete a votación a que se lleve a comisión? Perfecto. Gracias, señor presidente. Aprovechando que está el señor alcalde en la sesión, si nos gusta, me gustaría que en la mesa de trabajo, que veamos el presupuesto, que después que nos analicemos, ya sea esta semana o la otra, bueno, quiero que veamos el tema del proyecto que nosotros aquí aprobamos, referente al alto ruido que está permanentemente, llámese mula, llámese buses, llámese carro con tronera, y para muestro un botón el consejo el día de hoy. Esto es algo que toda la vía principal no solo es de nosotros que aprobamos, se aprobó esto porque emanaba también de la población que vive en las orillas de la carretera principal. Es algo insoportable que en esa mesa de trabajo se vea por qué no se ha cumplido, qué hay que hacer, qué tenemos que hacer, porque ya el MINSA hizo su trabajo, y sí sería bueno aprovechar, señor alcalde, que en esa mesa de trabajo trabajemos conjuntamente para ver cómo se ejecuta, porque en realidad es algo ya insoportable. En proposición, lo que propone la honora de Adira es que esté el señor alcalde en la próxima mesa de trabajo para ver qué es lo que hace falta para hacer cumplir el decreto acuerdo que regula los ruidos y demás en el orden. ¿De acuerdo? ¿Quién los sustenta? Sustenta los alba. En votación. ¿Alguna otra proposición? No habiendo más proposición, estamos al siguiente punto. Tenemos resoluciones, señor presidente, se ha votado el orden. Señores concejales, hemos, señor alcalde, hemos agotado la sesión del día de hoy, agradeciendo de antemano, pues, la participación de todos, pues, y que sellamos adelante en beneficio de nuestro distrito. Que tengan muy buenas tardes. La Voz del Pueblo